1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿Qué pasó, canachín? Escúchame, mira, yo le tengo mucho cariño a esta barriguita, son años de dedicación. Es más, dame una razón para tirar nuestra tortura. ¿Por qué darte una? Si puedo darte tres poderosas razones. Sabor de panas. Cuando tienes razón, tienes razón. Una vueltica más.